¿No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. Hoy es día miércoles de Casino Renovado. Ahora sí, creo. Y es día miércoles de nuevo icono en la sección de SBCs. Por lo que ponía a Romania en Twister, todo apunta a que va a ser Bastian S.B.A.S.Tiger el SBC del día de hoy. Creo que es un SBC. ¡A la verga! ¿Todo eso? ¿Todo eso? Chicos, para los que preguntaban, ¿Mou, dónde está Etening? Ahí está Sterling. ¿Qué fue lo que pasó con Sterling? Que estaba Sterling en Foodbin. Y no estaba en el puto juego. Entonces, ya está Sterling el día de hoy en la sección de SBCs. También nos sugiere mucho que Carvalho se viene o en la sección de SBCs o en objetivos a la Marquisio. Habría que ver si llega como SBC o no. Evo rotísima. Ya empezaron con lo de la puta Evo. No puede ser, güey. En el caso de Raheem Sterling, tenemos 5 estrellas. 4 estrellas para este Sterling. Worker es elevado a medio. Bien. También, tipo cuerpo, creo que es un Evo unique. Es un tipo cuerpo unique el de Sterling. Creo, chicos. Juega banda izquierda, juega banda derecha y juega delantero centro. Eso me gusta mucho de esta carta de Sterling. Buenos playstyle plus SS y estadísticamente que nos ofrece este jugador. 87 de Compostura, chicos. La Compostura podría ser mejor. Yo diría. Yo diría que la Compostura podría ser un poco mejor para este Sterling. No es que sea una puta mierda, pero tampoco es top. Reacciones, chicos. La reacción de Sterling siempre ha sido muy buena. 97 reacciones. Agilidad de balance perfecta. Regate casi perfecto. Definición espectacular con muy buen tiro largo también. Ritmo Goff. Físicos meh. La verdad, súper meh los físicos. Muy, pero muy buen pase para este Sterling que podría tener un pelín más de pase largo. Playstyle pluses. Tiene los dos playstalls del ritmo. Cohete plus para este Sterling técnico. Trickster y Press Proven. Playstyle base Tiki Taki. Whiperini. Pase balístico. Tiro colocado. Y primer toque para Sterling que pide solamente tres plantillas. Una plantilla 89, una plantilla 88 y una plantilla 87. Se va a poder hacer muy fácilmente Sterling, chicos. Entonces, no me quejo. La verdad es que lo veo mucho mejor que Saint-Maximin. No sé si van a qué factores, pero lo veo, digo, lo veo mucho mejor que Openda que fue el SBC el de ayer. Creo que sí está digno de review de este Sterling. Y nada más. Creo que nada más, chicos. Creo que es el único contenido del día de hoy. Además del player pick de icono renovado que, obviamente, vamos a abrir video porque nos gusta el dinero. Vamos a abrir el Shareplace. Vamos a ver el video de eso para ver si está tan nervioso como la primera vez. La primera vez fue nefasto el puto sobre. Esperemos que sea mejor hoy. Hoy es miércoles también de posible nuevo objetivo para FUT Champions, chicos. Se me hace muy raro. Kristen Hamilton. Wey, ¿esta era la carta que puso Romani con el reloj de arena? Bueno. Kristen Hamilton es el objetivo del día de hoy. Es como el jugador lateral este del Newcastle, me quiero imaginar. Delantera centra, ritmo perfecto. Chico, la carta es malísima para estas alturas de la vida. Y no lo digo porque sea carta femenil, pero es muy mala la carta, hermanos. Muy, muy mala. O sea, se supone que es delantera, pero le falta un chinguetiro. Ah, 99 de ritmo. Ah. Wey, sacó la temporada pasada que en FUTIS EA había sacado un Ferrari. Era creo que un defensa central que se llamaba Ferrari. Y lo sacaron con 99 de ritmo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser machistada histórica, hermano. Wey. Bueno. Creo que es todo por el día de hoy, chicos. Creo que es todo. Mira historias de EA en Instagram. Ya de empezar con sus mamás. Última cosa, chicos, sería de checar el tema de evoluciones. A ver si hay algo nuevo. ¿Se puede meter en una EVO? ¿Real, real? Pinche founders. Evolución de founders de los cojones, wey. Cuánta regresiva de FUTIS. Son muy pinches graciosos. Son muy pinches graciosos, hermanos. No, chicos, sí está. Wey, sí está Smash Tiger. Wey, estás Smash Tiger. Pero está en conceptuales. Sí estaba, wey. Estaban en lo correcto. Está en lo correcto. Police nos informa a través de Twister que sí está Bastian Smash Tiger, hermanos. Pendejo. Chicos, ¿cómo quieren que les crea si son súper troles, hermanos? No es mi culpa. Vaya pollota, wey. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo les voy a creer, chicos? A ver. Conceptuales, Smash Tiger. Aquí está, muchachos. Verga. Hola, chingada, wey. Buena carta, eh. Buena carta. ¿Qué podríamos esperar con Smash Tiger? Podríamos esperar que sea SBC porque Romania puso un reloj de arena, chicos. Y el hecho de que, ya saben que el reloj de arena lo suelen poner para cartas que vayan a ser SBCs. Entonces, está bien. Chicos, se ríen de que tiene 90 de ritmo. La carta anterior de Smash Tiger creo que era la fútbol verde y tenía 82 de ritmo. 90 de ritmo no está mal. Dejen de mamar la riata, hermanos. Elevado, elevado para Smash Tiger. 1.83 de estatura. 4 estrellas, 5 estrellas. Juega MC y MI. Estadísticamente, reacciones con postura God. Distribución God, God, God. Buen ritmo. Muy buen tiro. Sin más, podría tener más definiciones, eso sí. Físicos Top, muy buenos defensivos. Y Playstyle Plus de Intercept. Igual, chicos, es una muy buena carta de Smash Tiger. Tiene Playstyle Plus de pase al espacio y pase largo, que es una combinación, ya sabemos, riquísima. Aparte tiene Intercept. Aparte tiene Power Shot. No sé, chicos, si hay más cartas con esta combinación de Playstyle Plus. Pero si es que hay cartas, no son tantas, chicos. Pase largo, pase al espacio. De Intercept. Marquinhos, Xavi, Gallagher y Ventalev. Son las únicas cartas que tienen estos Playstyles. Igual como ha añadido el Power Shot, que a mí no me gusta tanto. Pero bueno, está bien, está bien el Playstyle. Habría que ver, chicos, a qué hora sale el putísimo Smash Tiger. Y cuánto termina costando. Y para cerrar con el video del día de hoy, y no, no es por hacer tiempo. Es por darles contenido. Voy a abrir uno de los Player Picks de Icono. ¿Va? Güey, ¿quién verga? Chicos, ahí en el video, por favor, esto es más importante que el contenido del día de hoy. ¿Quién verga le dice palta al aguacate, güey? ¿Cómo que palta? Güey, avocado toast está bien dicho. Basta. Avocado toast está bien dicho. Va. Cerramos el video con el casino del día de hoy, hermanos. Solo te quiero ver si está igual de nerfeado que el del domingo. Sí, güey, me lleva la puta madre. Vamos a ver el video del casino más adelante. Vamos a dejar un video de eso, obviamente. Y nada más, déjenme en los comentarios qué opinan del contenido del día de hoy. Me parece, la verdad, que Sterling está bien. Pero bueno, ya me ha metido un poco castrado, cansado, esta tendencia de que de lunes a domingo hay mucho contenido. Y que, perdón, de viernes a lunes hay mucho contenido y que de martes a jueves está un poco muerto. Me tiene un poco hasta los cojones, ¿no? Nada más, hermanos. Nos vemos mucho. Nos vemos en el próximo video. Y más adelante, video abriendo piquerinos. Claro que sí. Bye, bye.